¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabés qué? Es raro porque es de culto, pero era muy comercial también. Totalmente, sí, sí, bueno, que sea de culto no quiere decir que... No, 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 de hecho, hasta podríamos decir qué cosa de culto no termina siendo comercial. Y no sé, ¿eh? No está comercial como otras cosas. Hay películas de culto que jamás se estrenaron en cine, ponele, que ahí ya no sé qué tanto gana el comercial. Pero bueno, esta película era bastante comercial porque ya el presupuesto era de 100 millones de dólares y termina recaudando 457 millones de dólares, un poco más, así que también negocio redondísimo. Para este señor Ridley Scott, ya muy conocido por Alien. Por Alien. Por Alien, el octavo pasajero. Y esta peli futurista, que ahora me sale el nombre, con Harrison Ford, Blade Runner. Ahí tenés. Exactamente. Bueno, pero, ¿qué pasa? En el año 2000 decías hacer Gladiador, una peli épica que, de hecho, reflota un poco todo el cine épico. A partir de esta peli se empezaron a hacer después, vino Troya, vienen otras películas así épicas. Obviamente, el papel recayó en Russell Crowe, gran actor, pero antes... ¿Gran actor? Sí, me parece que sí. Con esta peli ya lo demostró. Sí, hay películas que me gustan. Sí, Una Mente Brillante, esta peli... Ah, él pensé. También. Pero, antes de Russell Crowe, le habían ofrecido el papel, ¿sabés a quién? ¿A Batistuta? No, a Mel Gibson. Y sí, porque tenía la onda, la peli épica. Pero lo rechazó por considerarse demasiado mayor. Tenía algo así como ya unos cuarenta y pico de años, cuarenta y siete años. Y demasiado antisemito también. También. Un poco, un poco, dicen. Pero también sonaron para el papel Hugh Jackman y... No me hubiese gustado. No sé. Y Antonio Banderas. Hugh Jackman ahí ya no era conocido. No era conocido ahí, Hugh Jackman, porque estamos hablando del 2000. ¿Cómo que no era conocido? No, porque creo que la primera X-Men salió en el 99. O el 2000, ponele. Y, bueno, era la primera peli que hacía Hugh Jackman, así que lo llevaba a la fama. Así que, bueno. Bueno, el papel era para ellos, pero terminó en Russell Crowe. Hablando de Russell Crowe. ¿Te puedo contar algo que me pasa con esta película? Contame. Ya que me dieron un mate, me activo. Me hacía un comparación con Russell Crowe y Mel Gibson. Mel Gibson ahí estaba muy parecido justamente a Batistuta en el 93. Sí, es verdad. En la Copa América que ganamos. Tengo un problema con un par de películas. No es un problema, en realidad. Que si estoy haciendo zapping, que cada vez pasa menos es hacer zapping en la tele, porque ya uno va a verlo directamente. Pero cuando hace zapping, en general los fines de semana la pasan en esa película. Sí. Yo creo que Gladiador la he visto unas, no te quiero mentir, pero unas 33 veces. Sí, puede ser. No enteras capaz, pero la agarré un pedacito. Y el problema que me pasa con esa película es que no importa dónde la agarre, no puedo dejar de agarrarla hasta que termine. Y me parece hermosa la película. Por eso es una gran película. Sí, pero igual hay otras películas que no me enganchan. Pero esa película te la tengo que ver entera. Por eso. Pero no sé si hasta que me gusta tanto, pero la vi mucho. Creo que es la película que más vi. Te atrapa, te atrapa la historia, te atrapa... ¿Cómo era el nombre de él? Igual nunca me acuerdo nada. Máximos. Máximos. Bueno, ¿sabés qué? La típica escena en la que él casi se está muriendo, ¿no? Y ves ese campo de trigo y va la manito pasando casi al final. ¿Estás contando el final? Bueno, no importa. Está la vida de todo el mundo. No es la mano de Russell Crowe, sino que es la de su doble, de Stuart Clarke. Así que igual no era el que caminaba por ahí. Eso no entiendo nunca de cine. ¿Por qué poner un doble de mano? Y porque capaz Russell Crowe ahí estaba en el baño, no podía llegar, qué sé yo. Les pagan millones, señores. Pero estaba durmiendo. Si no, no se ve la cara. Pone cualquier tipo con la mano y listo, ya está. A mí me parece mal. Pero era un chino, era amarillo. Bueno, de hecho, en la primera versión del guión, en realidad la familia de Maximus no moría. Después hicieron una segunda revisión del guión y decidieron asesinar al madre e hijo para darle más motivos de venganza al protagonista. Y se nota. Y bueno, fue mucho más épica después. Me gusta que traje casi una revista de las viejas, esas telenovelas. Te la anillamos después. Tienes muchas fotos. A la salida te anillamos las hojas. Tienes muchas fotos. Así te queda como... Tienes muchas fotos y letra 18. No, pero después tengo más chiquitos. Mirá, mirá acá. ¿Esta qué letra es? Letra 8. Esa es 8. Bueno, cuando empiezan a rodar... Es pura foto, eh, Wale. Es pura foto. Mirále la fotocopia. Acá yo veo que tengo una mancha negra. Está inventando más cosas. Él no sabe leer, en realidad. Por eso trae la foto para orientarse. Cuando empiezan a rodar la película, Ridley Scott solo tenía 22 páginas de guión. Cuando en un guión normal, más o menos, hay unas 110 páginas. Más o menos, se calcula una página por minuto. Más o menos. Así que tenía 22 páginas. Tenía 20 minutos de película el chabón. Y se largó a rodar. De hecho, en un momento dado... La película ideal para Silvio, que quiere películas cortitas. De hecho, en un momento dado, el director tuvo que darle el día libre al equipo porque no sabía que iba a grabar al día siguiente. En realidad, la vida libre le dio. Miren, chicos, hasta acá llegó esto. Igual era una megaproducción, como para saber que va a mil personas. Me dio páginas, tenía una macha. Había leones. De hecho, cuando Russell Crowe y este muchacho Ridley Scott se juntan, a veces a tomar algo, dice... Russell Crowe declara... Es la forma más tonta de hacer una película. De vez en cuando nos reunimos, tomamos una copa y nos reímos. Vaya bala que esquivamos. No solo la hicimos, ganó el Oscar a Mejor Película. Porque ganó el Oscar a Mejor Película. Ganó el Oscar a Mejor Película. Ganó cinco Oscar esta película, flaco. Qué groso. Y además abrió como una puerta al cine como de épica y de historia antigua. Eso es lo que igual. Lo dije, no me escuchas. Lo dijo Chico. Apenas arrancó. Bienvenidos a una nueva emisión de Julián. Hoy tenemos de todo. Pero bueno, este... De hecho, como te digo... Pero siga que te estás buscando. Mientras te hablo yo. Bueno, la película. La mejor película del mundo. Ganó cinco Oscar, flaco. Ganó. Mejor Película. Mejor Actor a Russell Crowe. Mejor Diseño de Vestuario. Obviamente, debe ser el vestuario ese. Mejores Efectos Visuales y Mejor Sonido. Todos esos cinco premios Oscar se llevó a la película. Hay un actor acá que se llama Próximo, creo que. Iba a hacer un chiste muy malo. Hacelo igual. A Russell Crowe con todo. Bueno. Es el humor uruguayo que tiene él que, bueno, siempre nos deleita. Ahí está, perfecto. Oliver Reed es un actor que en la película hace un tal Próximo que es como el que a él lo compra y el primero lo entrena para hacer... Te despoileo. A ver. Muere en el medio del rodaje. Muy bien. ¿Cómo sabías eso? Porque David te dije 37 veces y a veces pasan como se hizo. Muere en el medio del rodaje y terminó haciendo... Por efecto. Por efecto. Increíble. Nunca entendí eso. De hecho, en YouTube, si lo quieren buscar, hay un videíto donde se ve la escena donde él está vivo realmente y cómo se mueve la cara todo y después una escena en la que él está muerto y hay otro actor y la cara súper puesta arriba. Usaron el cuerpo muerto. El cuerpo muerto lo usaron, sí. La muerte. Es como... Hay que usarlo, ¿no? Es como fin de semana de locura. Igual no es la película. Le movían la boca. Me acuerdo que El Cuervo también se terminó, ¿no? Sí, El Cuervo también. El Cuervo... Es una de San Lorenzo. San Lorenzo, sí. Está medio muerto. Bueno, así que sí, rodaron, tuvieron que rodar escenas, poniéndolo, superponiendo la imagen arriba, arriba, por... ¡Arriba, arriba! Se nota que... Por producción. Bueno, además, durante el rodaje Russell Crowe se fracturó algunos huesos de los pies y la cadera y además... Me diste una idea para películas, perdón, Checo. Bueno. La RT cura. No, agarrar todos los famosos que murieron. Sí. Desenterrarlos, o sea, muertos que hayan sido conscientes. Creo que va a ser eso. No, no, es lo que está diciendo. Creo que es una profanación de tumbas. Pará, pará. Pero dale. Los maquillas con hilos, tipo títeres, los manejas y haces una película recontra de taquillero porque tenés a los mejores del último tiempo y muertos, además. Un poco fuerte, bueno. No sé cuántas expresiones le podés sacar. Y el diálogo, cómo va. Qué grado de descomposición tiene el cuerpo. Claro. Pero podés hacer una de zombies. Bueno, pero podés hacer una película de zombies. Ahí está. Una de zombies. Totalmente. Zombies famosos. Tus hijos saben que vos pensás estas cosas. Los zombies vuelven como... Se me acordó recién. Miren lo que pensó papá. Los niños con la boca abierta. Tío. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se van a llorar? Bueno, y además se lesionó los tendones del bíceps, Russell Crowe, haciendo la película. Es un débil. La armadura blanca... Gladiador. La armadura blanca que lleva cómodo, gran interpretación de Joaquin Phoenix, es una réplica exacta. Ese es un gran actor. Totalmente. Porque me parece que una falta de respeto que el otro... No, Joaquin Phoenix hizo de todo y es increíble lo que... Para la película vamos a llevar al hermano que se suicidó. No. Joaquin Phoenix. Pero ese ya hace años que está. Un humor uruguaya y negro. Hay que ver si lo reconoce la gente después. La película falleció hace muchos años. Pero en hueso está igual. La armadura blanca que vemos en la escena final, casi cuando él se enfrenta con el gladiador, es una réplica exacta de la que usaba Augusto, que fue el primer emperador romano. De hecho, en el gusto más conocido de Augusto, se lo ve con esta armadura blanca. Es una armadura, sino es como un traje. Esta. ¿Te acordás? Sí, señor. Sí. Bueno, para la escena en la que Maximus... Muy radial igual. Sí. Esta, miren. Vos transmitila al público. Ahora te va a matar. No, pasa que ya tenemos el streaming en vivo acá. Miren. Miren en vivo. Mucha, mucho. Bueno, en la escena en la que Maximus se enfrenta a Tigris, el galo, te acordás que había tigres en la escena. Sí. Llevaron cinco tigres reales y durante el redaje de la escena había veterinarios armados con dardos tranquilizantes por seguridad. Mucha seguridad no había. Yo no me metería como Russell Crowe ahí en el medio de cinco tigres. A ver, si el tigre llega hacia vos y te pega un zarpazo... Ya está. ¿Cuánto tarda? Ya está, morí. Te desangraste. Claro. En dos segundos te desangraste. Así que muy jugado de Russell Crowe. Había tigres post ahí, pero igual lo estaban apuntando por las dudas. Después hay un momento de la película en la que Maximus hace una descripción de su casa. Le cuenta a su compañero gladiador que estaba ahí, una descripción de la casa. Y no estaba en el guión eso la descripción, sino que Crowe le improvisó describiendo su casa de Australia. Russell Crowe a todo esto nació... Estaba esperando ese dato. ¿De dónde nació? A ver, es británico. No, es neo-solandés. 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 ¿Se han dicho? Neo-seo-landés. Sí, neo-seo-landés. ¿Seo-landés? No. Neo-seo-landés. Uy, qué quilombo. ¿Neo-seo-landés? Neo-seo-landés. Neo-seo-landés. Eso no, no. Seo es porque fue el presidente de una empresa. Pero dentro de Nueva Zelanda... Nueva Zelanda... ¿Cómo? Decía Cianía. Geografía, las reprogramos. Nació en la ciudad de Wellington. Sí. Nunca nadie estuvo tan emocionado como Wellington. ¿Cuánto entusiasmo? ¿Cuánto entusiasmo? ¿Cuánto entusiasmo? ¿Cuánto entusiasmo? ¿Cuánto entusiasmo? ¿Cuánto entusiasmo? Hay una película de vampiros hermosa que sucede en... What we do in the shadows, hermosa producción. ¿Verdad qué lindo? Bueno, pero lo que llama la atención de Wellington en realidad es la cantidad de famosos que tiene en esa ciudad. Que tiene canguros. Que tiene 200.000 habitantes nada más. O sea, de vuelta, es una Mar del Plata. Sin embargo, hay por lo menos un mínimo de 10 o 11 personalidades y todas relacionadas al cine. Quiero saber cuáles. Claramente, Nueva Zelanda da todo el material como para la industria cinematográfica. Sí, sí. Te digo quiénes son. A ver. Russell Crowe en el suno. Sí. Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, es otro. De hecho, los Señor de los Anillos se rodó mucho ahí. ¿En esa ciudad? ¿En Wellington? Sí, no sé si en Wellington, pero en Nueva Zelanda. Bueno. Además está Ana Paquin. No sé si la tenés. No, pero... Bueno. Carl Urban. Sí. Igual es famoso, pero no con ninguno. Bueno, son todos actrices y actores. Peter Jackson. Hay un montón más de famosos. ¿Qué más querés? Vilas y qué más. Ni sabía qué Vilas. Muchachos, estamos hablando de creador, por favor. De hecho, el coliseo que vemos en la película se construyó realmente, fue construido en Malta con yeso y madera. Y la réplica en realidad era una tercera parte del coliseo, nada más armaron y el resto lo añadieron digitalmente. Pero para hacer solo esta tercera parte, costó varios meses hacerlo y cerca de un millón de dólares para poder hacerlo. Me encantan los presupuestos del cine. Totalmente. Tardaron 20 días, solo... No, solo no. Tardaron 20 días en solo grabar la épica batalla de Germania, que es con la que arranca la película. Russell Clough además ha declarado en diversas ocasiones que de todas las películas que ha hecho Gladiador es su favorita, ya que el papel de Maximus es el mejor que ha interpretado, según él, ¿no? Lo agarró en un buen momento. Lo agarró, sí. Totalmente. Más curiosidades. Entonces, la actriz Connie Nielsen, que es la que hace... que él como que está enamorado de esta muchacha, interpreta a Lucille o Lucilla, encontró el anillo que lleva en la película en una tienda de antigüedades. Mirá qué linda data. Y las heridas en la cara de Russell Crowe después de la escena de la batalla de apertura son reales. Se las causó cuando su caballo se asustó y lo empotró contra las ramas de un árbol. Che, apa, apa, apa. Tengo un dato que... Último momento. Sí, sí, no manejamos mucho, no somos un magazine, pero la panza de Russell Crowe de hace dos días. Sí, sí, porque tuvo que interpretar a un personaje y ahora no pude bajar. Es así. Posta. 120 kilos. A ver. A ver, un montón para ser un personaje. Subí eso a... A algún lugar. La gente tiene que verlo. Y ahora no puede bajar. Está complicado porque no puede bajar. Pero puede ser. Le sale de acá arriba, digamos. Sí, le sale de... Es panza de cerveza esa. Cuando sale de arriba, es de cerveza. Bueno, de hecho, los puntos de sutura que vemos en la mejilla son claramente visibles en la escena en la que le dice a Cómodo que tiene intención de volver a casa. Bueno, después, Russell Crowe sabés que era bastante rompebolas en el rodaje, porque continuamente estaba insatisfecho con el guión. Recordemos que tenía nada más que 22 páginas. Y gran parte del mismo se reescribió para poder satisfacerlo a él, a Russell Crowe. Con frecuencia se iba del set si no se salía con la suya. O sea, si no querés hacer esto, me voy, flaco. Buscate otro actor. Así nomás. Y inicialmente se negó a decir la famosa frase que dice Obtendré mi venganza en esta vida o en la otra. Gran frase. Primero se había negado y le dijo al escritor William Nicholson, le dijo, sus líneas son basura, pero yo soy el mejor actor del mundo y puedo hacer incluso que la basura suene bien. De hecho, sonó muy bien porque está muy recordada esa frase. Esa frase no es muy acertada. Convengamos que parece un tipo bastante osco. Parece. ¿No? Sí. Gran personaje de las tortugas ninja también. Osco. Algo así, no hay un personaje. Y en ese decir, yo lo saco de la película. ¿Qué haces? No, ponés al suplente. No, completo digitalmente, Checo. Lo dijiste antes. Hay opción. Claro, no sé para qué contratan a él. Si completo digitalmente. Le pago el primer día y el resto, los 120, el resto. El primer día lo hago que se mueva como todos los movimientos posibles del cuerpo. Y los 119 voy por el lado de la digitalización. Me sale mucho más barato. Bueno. Ojo con esa, Checo. Bueno, está la película Simón. Ahí está. Simulation One, la de Al Pacino. La de Pacino, que la mina no existía. Una actriz digital. Una actriz digital. Muy bueno. Ahí está el futuro del cine. Bueno. Por aquel entonces, los gladiadores eran como estrellas de fútbol de ahora. Y el César casi nunca, en realidad, elegía a muerte. Decían, sigue vivo o muerto. Sí. En general era que siga vivo. En general era que siga vivo, porque si no, no era rentable tampoco. Y, vean. Además, al principio de la película, cuando está todo el campo de batalla cubierto de cadáveres, fijate bien porque hay uno de esos cadáveres que aparece vestido con un pantalón vaquero. Chequealo. Bueno, la próxima vez me voy a fijar. El dato. Sí. Además, en las taquillas del Coliseo, cuando los ciudadanos están haciendo apuestas, podemos ver que están usando, para apuntar los resultados, una pizarra y tizas actuales, que en aquel momento no había, muchachos. Ni pizarra ni tizas. No sé, ¿eh? No, escribían con piedras. El Coliseo, escenario principal del film, en realidad aparece ahí en el film al lado del río Tiber, cuando su verdadera ubicación está bastante alejada del mismo. ¿Y usaron el Coliseo, perdón? ¿Usaron el Coliseo? No, no, te estoy diciendo que hicieron una réplica. No, no, no. Me voy, dejo cerrarme. Chau. ¿Cómo hago para buscarlo de Wellington y escucharlo? No puede, no puede. Chico tiene que aprender. Chico quiere que nos sentemos a escucharlo 20 minutos. No, hay que buscar otras cosas a jugar. ¿Sabés qué? Te iba a decir un tema y me olvidé. Sí, sí, sí. Bueno, listo. Así que no usaron el Coliseo. No, en la Roma Antigua estaba prohibido la circulación de carros y carruajes por las vías de la ciudad al atardecer. Parece que en la mañana se podía andar, pero al atardecer no. Y en la película aparecen varios carromatos circulando por Roma al atardecer, ¿no? Otra imprecisión histórica. Igual el que busca todos estos detalles, que se disfrute la película. No, disfrutemos la película, pero después de paso también veamos qué cosas de también. Pero el que lo escribió, no nosotros, el que lo escribió se fijó como enojado. Se dedican a eso. Otra imprecisión histórica. En la escena principal, en realidad, nunca se pudo haber producido en el Imperio Romano, ya que los ejércitos de este gran imperio nunca atacaban en bosques o lugares cerrados. Recordemos la escena principal es en un bosque. La escena inicial, perdón. Sí. Siempre batallaban en llanuras y lugares bien descubiertos. De hecho, esa era su táctica de lucha, batallar al descubierto, digamos. Así que hay otra imprecisión histórica. Pero todos sabemos que el cine es entretenimiento, ante todo. Obvio, sí. O sea, no voy a buscar precisión histórica. Otra imprecisión histórica que querés, cuando Cómodo se presenta triunfalmente ante el Senado, cuando regresa a España, lo acompaña a su hermana. Y este también es un hecho insólito, porque solo las prostitutas hacían vida pública en Roma. De hecho, la hermana además lleva un velo naranja, que era el color de la vestida menta que se reservaba para las novias. Además, en el Coliseo los hombres y las mujeres están juntos, pero no se permitía esto en Roma, que se mezclasen. Había un sector para hombres y un sector para mujeres. Otra cosa más, la serpiente que le ponen en la cama al Senador Gallo, para que lo mate, es en realidad una especie inofensiva. Y por último, tenemos que en las escenas en las que aparece el Coliseo, solo las dos primeras filas del público están realmente ocupadas. El resto están añadidos digitalmente, como dijimos, por cosas. Y después, si querés, muy chiquitito, tenemos curiosidades sobre el mundo de los leedores en general. Así, no solo de la película. Pero haber sabido eso, arrancamos con eso. Estaba por decirle, ya nos estábamos pasando de tiempo, ya hablamos con Serafín de Mustafán, pero... Si no, la dejamos para después. No, 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 no. Bueno, curiosidad... Pero rápido, una tarde la otra. Un minuto y medio contando desde ya. Curiosidades sexuales, arrancamos. Las mujeres, y en especial las matronas, pagaban sumas desorbitadas para pasar la noche con un gladiador o un atleta musculoso. Incluso algunas ponían como condición de que no se lavara después de la lucha. De que quedara así todo respirado. Como le gusta agua sucia, ¿eh? Totalmente. Los gladiadores, además, tenían por costumbre perforar la cabeza de su pene. El motivo de tal perforación era para poder colocar en el glande un pequeño aro que le sujetara fácilmente el pene entre los testículos para evitar lesiones. Qué difícil la vida del gladiador, ¿no? No, pero no entendí ese promedio. Igual no quiere imaginarme la imagen. Para que no se le mueva y no se lesione. Otra imprecisión histórica. Totalmente. No habían suspensores en esa época. No había, no había. Pero qué gana de hacerte ese. Y bueno, Calígula, que era un gran emperador, admiraba al hermoso gladiador Próculo, mirá los nombres que tenía, que era famoso por el gran tamaño de sus testículos. Cuando el gladiador se casó, el emperador ejerció el derecho de pernada sobre él y sobre su mujer, sobre los dos, y posteriormente lo ejecutó y conservó sus testículos. Así que estaba medio obsesionado con los testículos del gladiador. Además, cuentan las crónicas que la noche antes del combate los gladiadores acudían a orgías, ya que podía ser la última noche que tenían. Así que ya está. Ya está, me la juego. Bueno, después, curiosidades de salud. Pará, pero el que luchó es uno, y el resto de los de la orgía... Bueno, pero... Se sumaban. Entre todos los gladiadores, por ahí eran varios. Luchaban varios igual. Claro, eran varios gladiadores. Hay una serie que muestra muy bien esto y que está muy relacionada con un gladiador, que es Spartacus. Ah, no la vieron. Spartacus, sí, muy bien. No la vi, pero sé que habla mucho del mundo de los gladiadores. Y además, de última, todos nos podemos morir, así que... Bueno, pero ellos se atendían casi seguro que el otro día se morían. Hay otra película bastante emblemática también, 300 es otra que sigue la línea de... De Esparta. Bueno, acá tengo un gatito sobre los espartanos. Mirá, primero, antes que eso. Celso, o Paracelso, un médico de aquella época, decía que si un epiléptico bebía sangre caliente de un gladiador recién muerto, se curaba. Mágicamente. Así que si había un epiléptico, cuando moría el gladiador le iban a chupar la sangre y ya está. Así. El chaval salía corriendo. Dos vidas me quedaban después. Los gladiadores tenían una dieta vegetariana alta en proteínas, ya que se alimentaban básicamente de cebada y otras legumbres. De esta forma conseguían engordar y tener una gran masa muscular, haciendo esto un escudo natural que les protegía contra heridas profundas que se producían en los combates. Es lo que está buscando Chalo cada vez que va a una cervecería. O es el tema de la cebada. O lo que buscó Russell Crowe ahora, hoy. Y esta dieta en realidad es espartana, ahí tenemos a los espartanos, pero confería a los gladiadores una gran cantidad de energía, generando a la vez un importante sobrepeso. Además, la noche anterior, además de la orgía, tenían una gran cena que podía ser amenizada con bailes y toda clase de placeres, ya que era el único instante en el que podían saltarse de su exclusiva dieta, ya que, como dijimos antes, era la última noche. Le gustaban las jodas a los gladiadores. Sí. Y las últimas, las curiosidades de combate, algunos emperadores realmente aparecían en la arena, como vemos al final acá, que aparece Cómodo. Calígula también aparecía en la escena. Y Cómodo, por ejemplo, se le atribuyen más de 700 victorias. Y esto le generó una gran fortuna, ya que le pagaban a los gladiadores. Muchos gladiadores dejaban testamentos y disposiciones para que, en caso de muerte, sus familiares y conocidos pudieran beneficiarse de sus pertenencias. Sus elementos de entrenamiento eran armas de madera con sobrepeso, que contribuían a fortalecerle los músculos. Y algunos historiadores dicen que los gladiadores no eran fuerzas militares, sino profesionales de los juegos. Y también un gladiador famoso podía cobrar por un combate hasta mil piezas de oro. Chesco, para cerrar, y en vez de pedirte la sinopsis, te voy a pedir que contestes esta pregunta. Uy, qué quilombo metí. Yo te pongo en el anfiteatro del Parque Centenario, porque es lo más cercano a una... ¿Qué tipo Villacré? Tiene tigres. Te pongo en cuero y a pelear. Te dejo hacer la orgía el día anterior, si querés. Bueno, listo. ¿La bancas? ¿Contra quién? ¿Pelear contra quién? ¿Contra cualquier vago que pase por ahí? No, no, no. Sí, me la banco, dale que va. La persona te la ponemos sol, puede ser sumamente... Pero no va a haber tigres. No, 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 animales no, porque en el parque no hay. En el parque no hay. Hay perros y patos. Los gansos son mal. No, no, pero hay peces fluorescentes en el lago, hay peces naranjas. Pero capaz que le hacen mal a Chesco la luz. No, no, pero yo te pongo ahí a luchar hoy. Sí. Lucha contra otro tipo. ¿Y la noche anterior tuve una orgía? Sí. Sí, dale que va. El próximo fin de semana, entonces, Chesco se presenta en el Parque Centenario con la orgía con patos. Chesco, día de la mañana, en Parque Centenario, lo vamos a tener luchando en el lado de Vitorio. Hermoso. Y después venimos a la radio, posiblemente sin Chesco ya, ¿no? Vamos a salir victorioso. Vamos a escuchar ACDC. Dale. Preséntame el tema, por favor. Totalmente. Como decía la gran frase del emperador una vez antes de salir a los juegos, lo saludaba el emperador a los naranjas y le decía, para aquellos que están a punto de morir, los saludo. For those about to die, we salute you. Ah, qué lindo. Vamos con ACDC, que dice For those about to rock, we salute you. Vamos con eso. For those about to rock, we salute you. ¡Portamos! 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 Gracias.